El legado es una idea profunda y de esa idea profunda brotan todas las iniciativas. Pero en realidad el legado es la semilla de todos los futuros posibles. Me llamo María Joffre, hoy soy voluntaria de la Fundación Navarro Viola, pero conocí el mágico mundo de las hermanas Navarro Viola en el año 1966. Soy Mercedes Caride, desde hace 48 años me dedico al mundo de las ONGs. En esa época las tres hermanas hacían una vida muy en conjunto, con una característica muy particular que fue ser como pioneras para su época. Fueron adelantadas en el tiempo. Eran tres hermanas muy unidas, eran esas mesas de antes donde se conversaba de todo. Funcionaban como una trinidad de propósito, tenían un propósito muy unido. Había una divergencia de personalidades, como es obvio, porque eran tres hermanas cada una con su estilo, con su formato. Y en ese propósito en el que coincidían era en dotar, digamos, obrar con lo que habían recibido en su vida en favor de las personas más desfavorecidas de la sociedad. Su obra y su presencia fuera sustentable en el tiempo. Soy Teresa Usandibaras, antropóloga y música. Y me especialicé cuando nos conocimos con Carlos en los truques del Calahari, el grupo bosquimano del Calahari. Yo siempre lo defino a Carlos como una de las personas más profundamente humanistas que conocí, porque tenía que ver también con su relación con la gente, tanto en el desierto como en todos lados. Era una cosa como muy fuerte. Y le interesaba también el bienestar, pero el bienestar en el sentido de que gente que tal vez estaba en ciertas situaciones de precariedad o de que pudiera tener cosas para estar mejor, para vivir mejor. O sea, bueno, yo también. Él me contaba mucho de... Porque, por ejemplo, me contaba de las lomitas, que cuando él iba para allá, y de muchas cosas y muchos grupos a los que apoyaba. Y que me parecía espectacular. O sea, yo creo que sí, que él tenía una cosa profundamente vinculada con el otro. Con el otro, pero ya digo, con el... Es el bienestar, pero es también la preocupación por el otro. Soy Enrique Valiente Noalles, presidente de la Fundación Navarro Viola. Estoy en la Fundación hace ya 41 años. Mi padre fue Carlos Valiente Noalles. Fue el arquitecto jurídico desde ya de la institución, porque le dio las bases sólidas para sostenerse en el tiempo. Y fue también un arquitecto humano de la Fundación. Egresó de la Facultad de Derecho, si no me equivoco, en 1955. Y en ese momento ya comenzó a hacer trabajos pequeños, jurídicos, para las hermanas Navarro Viola. Y cuando en el año 1973, hace ya 50 años, a ellas les pareció que tendrían que empezar a redactar sus testamentos, lo fueron a ver a Carlos, como digo, su abogado, su amigo, pero sobre todo su consejero. Para preguntarle cómo hacerlo. Y entonces Carlos le sugiere algo que en aquel momento no era común, que era generar, fundar, dar de vida a una fundación. Y dijo aquellas palabras que para mí siguen sonando hoy. Ustedes seguirán haciendo obra a través de una fundación. O sea, que ustedes estén presentes cuando ya no estén, haciendo lo mismo que ustedes hacen en vida. Y esto creo que sedujo mucho a las hermanas Navarro Viola, porque les permitió visualizar de inmediato la idea, les permitió entender que existía una manera de seguir haciendo lo que ellas amaban hacer, que era ayudar al prójimo que más lo necesitaba. Entonces, tenía un estudio importante, y ese estudio escribió los estatutos de la Fundación Navarro Viola, que el nombre completo era Fundación Enrique Navarro Viola y María Francisca Ayarra Garay de Navarro Viola, en homenaje a los padres de estas tres hermanas. El 6 de septiembre de 1973 queda constituida la fundación. Y las tres, de manera concurrente y coincidente, decidieron dejar sus bienes a favor de la fundación. Y cada una de ellas dotó de un objetivo a esa fundación. Esta también es lindo, porque es una trinidad, digamos, de propósito, pero a la vez con singularidad de objetivos. María del Carmen era la mayor. Todo el mundo la llamaba Chicha. Y era una mujer que le gustaba muchísimo la filosofía, la literatura y la poesía. Es más, ella era escritora. Chicha era una dulzura extraordinaria. Era una mujer de una sensibilidad muy grande. Coincidíamos mucho en las conversaciones. Y tenía como una sensibilidad especial hundarse a los demás. Y ella misma decía que esos demás, para ella, eran los viejitos. Y entonces a María del Carmen, es a quien se le debe, lo que ella en su momento decía, el cuidado de la ancianedad vulnerable. Hubo una reunión acá, decían una cosa que es cierta, vos a tu edad construís en la juventud un modelo de lo que querés de tu vida, de vínculos, etcétera, etcétera. Pero vos no construiste tu imagen de vejez. Y yo creo que nosotras, las voluntarias de la Fundación, cuando vamos a distintos lugares y trabajamos, que además trabajamos con pares, que no pueden creer que a esta edad nosotras sigamos teniendo la actividad que tenemos. Y eso como legado, un nuevo modelo de vejeces, es fundamental. Ese legado de un cambio de mirada de la vejez, eso Navarro Viola ha sido pionera y nos ha dado a nosotros un espacio para que lo podamos mostrar. La segunda era Sara. Tenía mucho sentido del humor, siempre haciendo chistes. A Sara le gustaba la pintura y la escultura. Trabajó muchísimo por la educación. Ella estaba convencida que la educación era lo que podía salvar a los pueblos. Y ella fue la que ayudó tanto a incluir en los objetivos de la Fundación a la educación. Mi nombre es Luis Gambarte. Soy ahora parte de la Asociación Civil del Colmenar y parte de la Coordinadora de Jardines Maternales Comunitarios de La Matanza. Beba siempre fue la promotora de crear espacios donde se contenga, se cuide, que lo comunitario esté tan fuerte en La Matanza. Beba accede a conocer a Carlos Valiente, en ese momento el presidente de la Fundación, en el año 95, en donde ahí le empezó a contar a él cómo llegó ahí, por medio de que Caritas le dio la información de poder contactarse con él, en donde funcionaban. Llegó a encontrarlo y se sentaron a charlar en donde Beba le contó lo que venía haciendo con las niñeces en ese momento. No era un trabajo que se hacía en lo pedagógico ni en educación, sino en ese momento era cuidado, era alimentación, cuidado y protección de esas niñeces que los padres dejaban para irse a laburar, porque en ese momento había una crisis económica bastante grande. En esos momentos no había personas que escucharan, no había casi. Era prácticamente chocar y chocar y chocar contra no. Y Carlos, primero que nos escuchó y nos dijo qué importante lo que están haciendo ustedes en el territorio. Tenemos que encontrar cómo podemos ayudarnos mutuamente. Fueron las palabras esas que dijo. En este proceso de que Beba conoce a Carlos y empieza a trabajar con la fundación al principio asistencialmente y después con un camino territorial en conjunto, porque se pudo trabajar mucho en Matanza, se fueron sorteando cuestiones de poder ir adquiriendo conocimiento en que no solo se cuidaba a los pibes, sino que se cuida, se educa y se proyecta la base de la persona que es los primeros años de vida. y por último, Marta, la menor de esas tres hermanas maravillosas. Marta se casó con Marcelino Herrera que murió muy joven de un infarto masivo y ella quedó viuda y sin descendencia. Y me parece lindo acá hacer un recuerdo especial porque esta casa en la que estamos en este momento en Quintana 174 fue la casa de ellos dos. Acá cuando se casaron vinieron a vivir a esta casa donde después siguió viviendo Marta sola. Ella fue la presidenta de la fundación desde la creación de la fundación en 1973 hasta el día de su muerte. Y sin duda la que tuvo esa fuerza para poner a la salud como otro de los objetivos muy concretos de esta fundación. Me llamo Eduardo Cárdenas para los que no me conocen estudié abogacía. Lo primero que hice cuando juré en el año 79 en plena época del proceso fue ir a los psiquiátricos y ocuparme de la gente que estaba internada por mi propio juzgado. Era gente que estaba a veces durante años en el Borda o en el Moyano o en clínicas privadas abandonados solitarios sin posibilidad de ejercer ningún derecho y sin poder tener una vida mejor. Así fue como tenía esta idea este sueño formé un grupo de gente de tribunales motivada todas convencidas de que había que hacer una casa de medio camino en la ciudad de Buenos Aires. y un día un amigo mío Norberto Padilla me dice yo pertenezco a la Fundación Navarro Viola dice te lo voy a presentar al presidente Carlos Valiente Noalles. Nos entendimos enseguida cuando yo le planteé la idea de la casa de medio camino que creo que fue en esa misma charla él se prendió mucho y encontró el apoyo como para decir bueno hay una casa de la Fundación Navarro Viola que puede servir de casa de medio camino. Era usado para la época sobre todo porque estábamos todavía transitando estábamos en los fines del proceso de modo que nosotros estábamos luchando como 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 lilliputienses como enanitos contra los hospitales y contra el poder judicial era demasiado y obtuvo lo que quería lo obtuvimos todos y la casa de medio camino se fundó en el año 1983 Soy Lucía Drí soy médica generalista estoy en la provincia de Formosa en la ciudad de Las Lomitas en Norte Argentino en la época en que estaba la doctora Tonina ahí yo conocí la fundación la fundación nos ayudaba de muchas maneras la doctora Tonina que trabajó acá durante muchísimos años es la hermana Bernarbita es religiosa y ella tenía su comunidad acá religiosa con un centro de protección a los menores pero también trabajaba como médica en el hospital entonces ella fue la conexión con ustedes con la fundación Navarro Viola cuando empezamos el trabajo digamos en las salidas rurales más que nada ya esa camioneta que ustedes donaron una Ford F100 fue una gran ayuda porque era una camioneta muy poderosa para el barro así que cuando íbamos a la zona rural caminos de tierra y en el caso de que se fuera a atender bajo un árbol por ejemplo en esa camioneta podíamos hacer controles de embarazo de niños en la camioneta así que sirvió de ambulancia de consultorio aparte de que nos pudo llevar a zonas muy inhóspitas porque era una camioneta muy poderosa lo bueno de la fundación es la constancia porque permaneció durante muchos años ayudando y creo que justamente la continuidad es lo que garantiza que las actividades se sigan lo que está diciendo la palabra legado en el caso de la fundación Navarro Viola es que ellos y no solamente en mi caso porque yo lo sé de muchos otros casos no era una fría institución que aprueba un proyecto y te da la plata no en el caso mío y en el de mucha otra gente era que ellos querían ese proyecto lo amaban lo impulsaban porque se consideran como parte del corazón de la fundación la fundación está orgullosa de sus proyectos quiero destacar muy en particular que la acción de la fundación no sería posible sin las múltiples llaves territoriales que nos abren puertas ¿no? las múltiples personas que en territorio con su expertiz y su conocimiento y la confianza que despiertan en sus propias comunidades nos permiten llevar adelante nuestra acción nuestro agradecimiento a todas esas manos que se suman a nuestras manos es infinito mi nombre mi nombre es Andrés Thompson durante 16 años fui director de programas para América Latina en la fundación Kellogg de los Estados Unidos eso fue a partir de 1994 hasta 2010 y me habían invitado a trabajar en la fundación con una tarea por delante que era la promoción de la filantropía y el voluntariado en América Latina y el Caribe y a partir de ahí fueron desarrollándose conversaciones que llegaron a hacer las primeras reuniones y ahí apareció como un aliado natural en ese momento la fundación Navarro Viola inicialmente fue Carlos Valiente Noalles quien asumió su compromiso pero rápidamente también Diego Herrera Vegas que en ese momento estaba en el consejo de administración de la fundación también se sumó rápidamente y hizo aportes importantes al desarrollo del grupo esto sería el año 1996 calculo ofreció justamente las instalaciones de la fundación Navarro Viola para que hiciéramos la primera reunión de lo que luego sería el grupo de fundaciones y empresas de la Argentina encontrar un espacio común un contenedor para todos era el punto de partida si eso no se lograba difícilmente se hubiera podido lograr otra cosa luego y que creo que ayudó a su vez a muchas otras fundaciones a arrancar a comenzar a pensar su visión de trabajo etc. creo que una novedad que aporta la fundación Navarro Viola a este campo de la sociedad civil de la filantropía es esta mirada de facilitar el uso de su patrimonio en este caso su patrimonio inmobiliario que me parece que esta línea de trabajo de la fundación del espacio de coworking del salón de los otros espacios que ofrecen a partir de procesos competitivos digamos me parece que es un aporte muy importante a la construcción de la sociedad civil argentina también de acá salimos de una clase de arquitectura de una clase de pintura de toda una serie de intereses que nos vuelve a hacer sentir que nuestra cabeza funciona ¿entendés? que nuestra cabeza sigue y podemos nuestra curiosidad se vuelve a despertar y que sigamos trabajando y que sigan trabajando y que sigan abriendo las puertas para más espacios si podemos llegar a otros municipios a otras localidades sería fantástico inclusive a lo largo y a lo ancho de la Argentina tantas y tanta gente a través del consejo de administración a través del personal a través de los jurados de los premios vianales a través de todos los conferencistas han seguido aquella impronta aquel sello indeleble que es el que le dieron las tres hermanas Navarro Viola la fundación ha ido cada vez más lejos sin abandonar nunca su origen esto es una paradoja pero a la vez la manera que tiene la fundación Navarro Viola de ir cada vez más lejos es impregnarse de ese origen reinterpretarlo y relanzarlo hacia el futuro Navarro Viola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.